No sé, un muchacho le asaltaron ahí y les pegó al ladrón, ahí está todo. En Ambato se registra un nuevo acto delictivo, en esta ocasión al interior de una entidad financiera, más de uno fueron los testigos que observaron el accionar de los antisociales. Fue lo que salió corriendo el joven de negro y ahí le siguió con un señor guardia y ahí le cogieron a los dos de aquí y no le dejaban salir. Se escuchó gritos, me asaltan, me asaltan y eran como siete personas que estaban ahí. Se trataría de un joven que iba a depositar más de 7 mil dólares minutos antes de ser interceptado por los delincuentes, quienes al parecer le llevaron a la víctima hasta el segundo piso de la institución. Un joven es la víctima, parece que le botaron algo y le subieron al piso de arriba y ahí le asaltaron. En eso reacciona el joven y dice, me roban, me roban. Al percatarse del robo, los clientes que se encontraban en el banco realizando sus trámites salieron inmediatamente a buscar un refugio. Yo estuve yendo a hacer el depósito, ya no alcancé y escuché la novedad y me salí corriendo con el dinero, porque con el dinero en la mano no se puede estar aquí. Los detenidos, según información preliminar, sería gente extranjera. El rápido accionar de los uniformados permitió detener a algunos de los involucrados que habría sido identificado por la víctima y testigos. De procedencia colombiana, la acción rápida de la policía logró capturar a los individuos. El trabajo conjunto de la policía y vigilantes de la institución permitió dar con los presuntos responsables. Sí, están con la policía y siendo averiguados. La operatividad especializada de los miembros del orden permitió detener a dos presuntas sospechosas a varios metros del lugar del robo. Tenemos tres personas detenidas, tres hombres detenidos y dos mujeres que presumiblemente también participaron. A través de las cámaras de video y la apertura de los directivos del banco, el operativo fue ágil y oportuno. La comunidad, autoridades y la policía, miren, hemos podido detener a estas personas que vienen a causar mal en nuestra ciudad. La ciudadanía está temerosa ya que este tipo de caso se da por primera vez al interior de un banco, lo que evidencia la delincuencia que existe. Clever Chango Unimax.